Si bien comenzó a funcionar el 18 de febrero de 2008 en la sede de la Asociación Saboyana, porque en realidad nace como idea de la Asociación Saboyana, ante la falta de una biblioteca en nuestra localidad, el edificio se inaugura el 13 de noviembre de 2010. O sea que este 13 de noviembre está cumpliendo sus 10 años. Que no son pocos. Y bueno, uno siempre en cada una de las décadas hace como un alto y una reflexión sobre todo el camino transitado, ¿no? Y en este sentido, como decíamos al comienzo, es una institución que tiene una identidad en San Carlos Norte, que ha construido cultura durante estos 10 años. Por supuesto. Sí, uno mira el camino, no parece que pasaron tantos años, pero bueno, uno va viendo fotos y va viendo las memorias que se hacen a fin de año de lo realizado y te das cuenta cuánto trabajo se realiza. Si bien este año es un año particular, porque bueno, por todo este tema de la pandemia no se van a poder hacer festejos esenciales, bueno, lo estamos haciendo de una manera distinta, como todas las instituciones, a través de las redes sociales, y ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene la tecnología, ¿no? y las redes sociales. Así que bueno, hemos preparado una trivia, la denominamos trivia biblioteca, que bueno, que es para todos los residentes de San Carlos Norte, e hicimos un anexo que es también para los estudiantes de la escuela secundaria 530 que residen en otra localidad. porque bueno, no sé si todos saben que la escuela 530 aquí de San Carlos Norte, la escuela secundaria, no solamente vienen alumnos de, asisten alumnos de esta localidad, sino que también vienen alumnos de localidades vecinas, entonces también queremos que ellos se sumen a esta trivia. Exacto, y un poco la temática va a estar la historia de la institución, de la localidad. Son unas poquitas preguntas, en honor a quién lleva el nombre de la biblioteca, qué organismos colaboraron económicamente para la construcción de su edificio, qué nombre lleva el rincón literario de los niños, dónde funcionó en sus inicios la biblioteca, y en qué fecha fue inaugurado el actual edificio. Esas serían un poquito las preguntas de la trivia. Exactamente, y esta trivia, Alejandra, bueno, se hace de manera competitiva, es para que todos participen, cómo la tienen, digamos, diseñada, en relación a esto, a la comunidad que por ahí uno está invitando para que participe. En realidad sí, es para que todos se sumen y participen, no es tan difícil, aparte le damos pistas que si se acercan a la biblioteca, pueden ver las placas que aparecen en el frente de la biblioteca, que ahí hay mucha información. Y bueno, sí, se le van a entregar premios, va a haber tres categorías, de 5 a 10 años, de 11 a 18 años, y de 18 años en adelante, de todos los que han acertado, por así decirlo, la trivia, por cada categoría se va a sacar un ganador, que va a ser a través del sorteo. ¿Y esto va a ser de manera virtual, Alejandra? De manera virtual. Teníamos pensado, pero bueno, los estamos analizando, de hacer la entrega en forma presencial de los premios, pero bueno, está todo en proceso todavía. La primera, sí, pero... No, pensaba en la gente que por ahí ya está pensando que quiere participar, ¿de qué manera lo tiene que hacer? ¿Dónde tiene que entrar? ¿Para poder acceder a esa trivia? ¿Y desde cuándo? Bueno, la biblioteca tiene una página en Facebook, en Instagram, que es Biblioteca SCN George Bo. Pueden entrar ahí, están las preguntas, y bueno, completarlas, pueden completar las respuestas en computadora, o a mano, con letra legible, colocarlas adentro de un sobre, y también debajo de las respuestas, el nombre y el apellido de la persona, la edad y el número de teléfono. Estos sobres se pueden entregar en un box, que está dentro del edificio de la biblioteca, los días y horarios en que se encuentra abierta al público. Por ejemplo, por ejemplo, esta tarde, de 15 a 17, la biblioteca está abierta, pueden ir a la biblio, y bueno, llevar el sobre y colocarla dentro de la urna, del box que hemos preparado, y lo mismo el jueves, pero el jueves de 9.30 a 11.30 horas. Esta trivia ya comenzó, ya se comenzaron a recibir los sobres el martes 27, y van a estar como último plazo el martes 10, o sea, el martes que viene. Exacto. Y posteriormente se hará, bueno, la selección y la entrega de premios. Por supuesto, va a haber un jurado, que está integrado por el historiador Roberto Lance, por la primera presidenta que tuvo la biblioteca, que es María Luisa Rey, y por la actual presidenta de la biblioteca, que soy yo. Y el viernes 13 tenemos programado, en horario a confirmar, hacer la entrega del monto, que en la primera categoría, de 5 a 10 años, es de 600 pesos, en realidad es una orden de compra para comprar en una librería. De 11 a 18 años, es de 1.200 pesos, y de 18 en adelante, también es de 1.200 pesos. Perfecto. Los premios relacionados un poco a la función de la biblioteca, porque seguramente, bueno, harán uso de algún, de la compra de algún libro, en la librería, en la librería. Esa es la idea, que se compren un libro. Y bueno, quiero agradecer especialmente a la comuna local y a la asociación saboyana, que bueno, que se sumaron con su aporte para los premios. Exacto. ¿Tienen programado alguna otra actividad en el marco de estos 10 años? Por ahora no. Por ahora no. Estamos viendo cómo se va a ir desarrollando todo esto de la pandemia, y bueno, festejaremos el año que viene los 11 años. Seguro. Alejandra, en relación a la historia, ¿no?, de esta biblioteca, seguramente han pasado muchas personas que de algunas formas sostuvieron el objetivo último de la creación de esta biblioteca. Hablábamos de esto, de la importancia en lo cultural para una localidad, que es una biblioteca, del trabajo que se hace con las instituciones educativas y las demás instituciones del medio. Esto seguro que entra, ¿no?, en el balance que uno hace de esta década ya cumplida. Sí, por supuesto. Como te decía anteriormente, la asociación ve la necesidad de, aquí en San Carlos Norte, al no haber una biblioteca, fundar una. Pero bueno, como ya en aquellos tiempos también, como ahora era imposible, ¿no?, el levantar un edificio, así que comienza funcionando en la sede de la asociación, y bueno, con la suerte de que la comuna local, que en ese momento era presidente del doctor Miguel Gatti, y con el acompañamiento de las entidades francesas, es que ponen manos a la obra para hacer el hermoso edificio que tiene la biblioteca, porque el que lo conoce sabe de lo lindo que es, de lo amplio, de lo luminoso, calefaccionado, tiene todos los condimentos, digo yo. Así que bueno, mira, buscando cosas, te puedo nombrar la primer comisión que estuvo, estuvo María Luisa Rey de Cassini, que era la presidenta, Emanuel Pereira, Irene Meine de Motier, Luis Santiago Pozo, Viviana Spotti, Marcela Prieri de Ferrero, María Cristina Rey de Brussini, Amorina Lorenzo, Ana María Favre de Citroni, Analia Spotti, Elba Gentina de Balí, María Cristina Ojer de Bacci, María Laura Brussini, Analia Denis de Gatti, y el asesor era el doctor Miguel Gatti. Así que bueno, toda gente que fue, que quiso, que nuestra localidad tenga una biblioteca.